La Mexicumbia Quisiera remediarlo todo con algún que amo pero no será Será que mi culpabilidad y mis malos tratos también se cansaron De hacerme creer que tenía la razón cuando te partí en los el corazón ¿Cómo remediar esta situación si ya perdí la cuenta de todas las veces que te pedí perdón? Ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido Solo quedan segundos, unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoca Y solamente te pido no me cierres la boca y me des un segundo más Para justificarme, para demostrar que no te vuelvo a fallar Perdóname, perdóname, te doy en garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo puro por tu amor Que yo nunca antes me sentí peor Como ahora que siento que ya te perdí Por lo que más quieras quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Julio César Guerrero Mister Jumbia Perdóname, 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 te doy en garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo puro por tu amor Que yo nunca antes me sentí peor Como ahora que siento que ya te perdí Por lo que más quieras quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Perdón si en exceso te hice llorar Perdón si en exceso te hice sufrir Perdón si el dolor te lo eché de cobija Ponte en mi lugar, ponte así de prisa Porque los segundos avanzan y en forma de burla murmura Que el tiempo se acaba, que el tiempo se agota Perdón 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Perdón 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 Abone